Hola a todos bechejos, ¿qué edad estáis? Soy la gata vegana y bueno, aquí os presento a un nuevo miembro de la casa de acogida. Es un pichoncito de paloma. Ayer en la feria vegana de Albacete vi a una niña que la estaba cogiendo del suelo y bueno, fui corriendo por si acaso tenía mala intención y bueno, para nada, lo único que quería era ponerla en algún sitio más a salvo. Es un pichoncito que, bueno, aletea un poquito pero no vuela, se dejó coger muy muy fácilmente. Entonces, en estos casos, normalmente, si es un sitio de peligro, como era el caso, pues no se pueden dejar porque, vamos, normalmente no durarían ni durante ese día, ¿no? Algún perro o lo que sea la hubiera cogido. Y además tenía una heridita, que bueno, la heridita es bastante insignificante. Miren, incluso ya no se aprecia, bueno, está bastante sucia, como veis. Tiene aquí una heridita que ayer le sangraba, pero nada, no es importante. Lo que sí es que está muy muy delgada. Mirad, mirad, como veis, se marca completamente la quilla y eso quiere decir que está muy muy delgadita. Hoy está, como veis, bastante activa, queriendo oírse, asustada, lógicamente. Aquí estoy viendo que tiene mosca plana, que es un parásito. Así que, bueno, tendré que tomar medidas contra el parásito. Bueno, perdonad que de fondo estáis oyendo a la otra paloma. Estaba ayer bastante más asustadita y decaída, pero ahora enseguida que le di agua y eso ya se como que se espabiló muchísimo más. Y hoy pues se le nota como mucho más activa. Y bueno, esta mañana lo primero que hago, como hago siempre, una gotita de remedio de rescate de flores de bach para que lleve mejor el tema de la cautividad, el tema de la manipulación, todo eso. Mira, como veis, tiene hambre. ¿Veis cómo picotea? Los pollos pues siempre piden. ¿Lo veis cómo piden? Ya he visto que le he dado algo y ya me relaciona con una fuente de alimento. ¿Lo veis esto que picotean? Voy a ofrecerle agüita primero, a ver si bebe sola. Ayer no bebía sola. Mira, chiquitina. A ver si bebe agüita sola. No, mira, mira. Agüita, agüita primero. Agüita. Mira. Entonces, bueno, la boca así un poquito. Ah, sí, bebe sola. ¿Lo veis? Vale, esto es muy buena señal, que haga por beber ella sola, así ya no me tengo que preocupar del tema de que beba ni nada de eso, ni que se deshidrate. Ahí está bebiendo más. Ay, qué fresquita está. Qué gusto. Y bueno, ahora le voy a dar una mezcla de semillas. De las de paloma ya casi no me quedan. Las que quedan las tiene Montana puestas. Y hasta que compré mañana otro saco de pienso para palomas, pues he hecho aquí una mezcla casera de cosas que solemos tener por casa. Lentejas, arroz, trigo sarraceno, sésamo, quinoa, mijo, pues bueno, cositas así variadas, pero de lo que tenemos por casa. Mira, ¿tú sabes comer sola? A ver si es comer sola. Y bueno, como no comes sola, le tengo que ir abriendo el pico así y ir metiéndole. Bueno, tengo que decir que en mi ciudad es súper típico las palomas blancas o con colores muy muy blanquitos, aunque tengan algo de negro, de marrón, son súper típicas y cada vez hay más cantidad de palomas blancas que de otros colores. Para la heridita esa que os digo que tiene en la pata, pues nada, una gasita con suero, la heridita es nada, es chiquitita, se la ha levantado como, tiene como un enganchoncito en la piel y ya está. Entonces pues con un suero fisiológico, pues en principio es suficiente, vigilando que no se infecte, pero vamos, una herida así tampoco debería por qué infectarse, porque es muy pequeñita. Mirad, la herida es esto que está como la piel levantadita, ¿vale? Pero bueno, no ha afectado al músculo ni nada, así que nada, es vigilar que no se le infecte, ir curándose con suero en principio es suficiente si no se le infecta, ni tiene ningún problema de cicatrización ni nada, en principio debería ser suficiente. Y bueno, ahora como tiene parásitos y está muy muy delgadita, lo que menos necesita es que le estén quitando más nutrientes, así que lo que voy a hacer es desparasitarla con un bioensepticida que es menos dañino, menos fuerte que los tradicionales y porque lleva en casa ya unas 12 horas tranquilamente, si acabase de llegar me esperaría a hacérselo, pero como ya lleva bastante de tiempo, se la voy a hacer y que no se propaguen para que no se le contagie a la otra paloma y todo eso. Así que le voy a echar un poquito primero y si luego siguen estando los parásitos lo que haré es repetirle. De hecho este insecticida es que no huele absolutamente a nada, o sea es como si estuviese echando agua, o sea que no tiene alcohol ni tiene olor muy muy fuerte como el resto de parasitadores. Bueno, no la quiero empapar porque no tiene muchos parásitos y voy a ver si es suficiente para no empaparla tampoco, a ver si es suficiente con estos puntitos que le he echado por todo el cuerpo y si no pues lo repetiré echándole un poquito más que cubra todo. Y bueno, ahora sí vamos a dejarla ya tranquila, que descanse. Y bueno, aquí en la jaulita va a estar la pequeña de momento y ahí pues nada, tiene comida, tiene agua, tiene un pequeño refugio chiquitito. Y nada, aquí va a pasar los primeros días. Día 8 de Libby en la casa y ahí veis dándose su primer bañito, que hasta ahora no había querido ofrecerle, hasta estar segura de que estaba bien y todo eso. Y por cierto le puse el Libby de nombre, que no sé si lo llega a decir o no. Y nada, en estos días ha ido todo muy bien. Así que ahí está como una campeona. Bueno, Libby ya lleva 24 días aquí y bueno, ahí la veis en lo alto, estupendamente. 34 días de Libby en casa y bueno, ahí la veis, le están creciendo ya las plumitas desde debajo de la cara. No me puedo acercar mucho a ella porque se va volando. La verdad es que no está nada improntada y se asusta muchísimo de mí también. Así que estupendo. Y bueno, no tardará mucho en liberarla, a ver si coge un poquito más de peso. Las jaulas de liberación de todos modos está con otra paloma, hay que soltar a otra tórtola, así que ahora mismo tampoco podría ser. Así que para cuando esas dos se suelten, yo creo que Libby ya estará lista y en perfectas condiciones para soltarla y habrá cogido un poquito de peso porque cuando llegó estaba tan tan bajita de peso que le está costando recuperarlo. Pero bueno, ahí la veis que está guapísima, guapísima, guapísima. Miren qué guapa Libby. Hoy es el día 36 en el que ella está en la casa. Y ahí la veis, qué bonita está. Le están creciendo un poquito las plumas de debajo de la barbillita y todo eso, pero le está costando bastante que le crezcan. Pero bueno, ahí tiene ya los cañones. Y ahora por ahí ya tiene los cañoncitos. Y bueno, como veis, no le gusta mucho mi presencia. Así que está esperando ya porque le he abierto las puertas y quiere salir. Bueno, día 44 de Libby en casa. Ahí la veis encima de un armario que bueno, tengo tapados con telas porque claro, lógicamente se cagan por todas partes. Este es de las pocas maneras que os la puedo enseñar si no es encerrada en la jaula porque se asusta bastante de mí. Entonces, si no está volando e intentando escapar, pues se sube ahí arriba. Bueno, como veis aún sigue teniendo un poquito de calvitas ahí, justo ahí, debajo de la carita. Venía con calva por desnutrición, ¿vale? Lo más probable es que fuese por desnutrición la calvita que tenía. Ya la ha recuperado en la mayor parte de la carita, que le faltaban bastantes zonas. Pero aún como veis, algunas zonitas pues aún no tiene plumitas, pero no pasa absolutamente nada. Son unas cobertoras que no tienen mucha importancia. Libby está preparada para soltar. Lo único que suma hay un problema. Estamos a 9 de agosto. Realmente ahora, aunque yo la lleve ya a la jaula de liberación, tiene que pasar ahí unos 13 días más o menos antes de liberar. Y el problema es que la estaría soltando a finales de agosto con el calor que hace en Albacete, en una ciudad súper seca, donde la temperatura en verano es muy alta. Así que no quiero hacerle eso porque si ya les dan golpes de calor a ver nacidas en libertad, pues a una criada a la mitad en cautividad, mitad en libertad, pues no quiero arriesgarme a que le dé un golpe de calor en pleno agosto. Entonces, aunque ya estaría para liberar y he estado mirando fechas para ver cuándo la llevaba, he pensado que no. Que no la voy a soltar ahora en agosto, me voy a esperar porque creo que va a ser mejor para ella, para su supervivencia, claro. ¿Qué pasa? En Albacete del 7 al 17 de septiembre tenemos la feria de la ciudad, donde hay un follón increíble. La ciudad aumenta un millón de personas, solamente de lo que son visitantes. Entonces, os podéis hacer una idea de que no es un buen momento con el escándalo, fuegos artificiales, tantísima gente, tantísimo jaleo. Entonces, vamos a tener que retrasarlo un mesecito. Pero para finales de septiembre, vamos, ya segurísimo que se puede liberar. Además, ya justo entra el otoño, va a hacer mejor temperatura, un poquito más fresquito, pero ya no va a hacer calor de agosto tan abrumador, pero todavía no hace frío, así que creo que va a ser un buen momento. Así que Libby se queda un mesecito más, como veis, grande, preparada, lista, preciosa, guapísima, pero por su seguridad, mejor que se quede aquí. No está nada improntada, así que seguirá, así seguiremos, vamos, seguiré teniendo muchísimo cuidado en que no se impronte este mes. Así que nada, así se suelta un poquito más grande, un poquito más preparada y más gordita, aunque ya está súper gordita. Y así, bueno, le salen esas plumitas y ya lo liberaré. Bueno, día 78 de Libby en casa. Y ahí la veis, a ver si nos asusta demasiado. Como veis, bueno, ya hace baile defendiendo su territorio. Cosa de que ya es mayorcita. Ya tiene las hormonas ahí de defender su territorio. Y nada, la verdad es que está perfectísima, está súper sana, huela súper bien. Solo quedan ocho días para que vaya a la jaula de liberación. Así que te vamos a echar de menos, Libby. Sí, te vamos a echar un montón de menos. Mira, no sé si se aprecia, si se está quieta, que no se va a estar quieta. Que ya empieza a salir de cera. Bueno, ahí tiene su comedero, va a comer. En la nariz empieza a salir de la cera ya. Y es preciosa, blanquita, tan bonita. Y bueno, se asusta bastante. Lo que pasa es que cuando llegan a esta edad, defienden un montón su territorio, su casita. Y bueno, entonces no... Como que parece que se asustan menos, ¿sabéis? Pero es porque está ahí defendiendo su territorio. Creo que se va a dar un baño. No. Solo se van a mojar las patas. Bueno, pues nada, la tengo aquí teniendo muchísima precaución porque tengo en el baño a los otros dos con cuarentena con viruela. Así que estoy cruzando los dedos para que no haya ninguna contaminación de nada y que no se enferme esta también. Bueno, día 95 de Libia en casa. Y hoy es el día que la llevo a la jaula de liberación, ¿vale? La jaula donde luego la abriremos y saldrá. Ahora la voy a anillar para que tenga mi teléfono por si, bueno, en algún momento están apuros y necesita ayuda, pues que me puedan llamar. Y bueno, Libia está perfectamente. Está cambiando ahora mismo alrededor de los ojos esas plumitas. Por eso le ven un poquito más como raros, como si no tuviera plumas. Pero es porque las está cambiando, ¿vale? Así que nada, Libia, en unos días vas a ser libre. Sí, qué bien. Bueno, yo solo espero que sepa sobrevivir, que se vea todo genial. Y bueno, esto ya a partir de aquí ya no depende de mí. Así que ya depende de ella, de que sepa, vale, sepa por sí misma y todo eso. Estamos a Libia y ahora voy a ponerle la anillita que la tengo aquí, ¿vale? Esta anilla es por su seguridad, pero también es verdad que así si la vemos por la ciudad, pues la vamos a reconocer. A ver, chiquitina. Sobre todo donde la voy a liberar, como le echan de comer a las palomas, o sea, va a tener un sitio donde comer. Pues si se queda por allí, por la zona, pues se le va a ver bien. Aquí lleva ya su anilla. Bueno, ahí va en el transportín con su anillita y nada, la está asustada, así que me la llevo ya directamente a la jaula, en la que pasará 10, 13 días aproximadamente. Y entonces la liberaré un fin de semana para que haya menos gente por la ciudad, sea todo más tranquilo. Y como os decía, donde la voy a liberar le echan de comer a las palomas todo el año, así que va a tener granos y se queda por allí. Esperemos que sí, así está un poquito más controladita. Y si no, pues nada, solo esperemos que le vaya muy bien y que sepa sobrevivir allá donde esté. Su pareja, cuando se eche pareja, también le ayudará muchísimo. Así que nada, esta chica preciosa está a poquitos días de ser libre. Nos vamos a la jaulita de liberación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!